Típico error de las aguas minerales, que pendejo Hola que tal, soy Ernesto y este es otro video Pues ya hace mucho tiempo que lo queríamos grabar, nada más que no se nos había hecho Hoy vamos a comparar sabor, frescura y cantidad de gas de la agua mineral que nos encontramos en las tiendas de la colonia Que una de ellas no era tan común, ¿no? El topo chico Bueno, vamos a hablar de una bebida de Monterrey, que apenas llegó a la Ciudad de México, que es el topo chico Pero nosotros nos ubicamos o quisimos comprar cosas que se encontraban en las tiendas cercanas a nuestro domicilio Lo más fácil era ir a un centro comercial y traerse todas las aguas minerales, que pues habrá muchas Pero nosotros nos enfocamos más a las tiendas de la colonia Para ayudar también en esta parte de la pandemia, que no nos ha permitido salir mucho de casa Para ayudar para que estas tiendas se mantengan Pues con venta, en este caso nada más nos encontramos cuatro aguas minerales Que es el topo chico, el peña fiel, tehuacán y canada dry Y para este video no me encuentro solo, está aquí Mariano Díez Azvil Hola Y no se despeguen porque sigue la prueba de degustación de las aguas minerales Para ya que entremos en futuras fiestas, pues compremos para las cagumas No para las cagumas, no para las cagumas Si no es más como para el vodka Para los vinos Para el whisky Para el whisky Para las cubas Que por ahí también están las variantes que son las aguas tónicas Pero esas no entiendo muy bien qué diferencia tengan Pues es básicamente lo mismo Esa les han hecho hasta pruebas de luz y creo que brillan en la nomoche Algo así ¿Tampoco? Sí, las pones contra los focos fluorescentes Y algo tienen las bebidas tónicas que retienen la fluorescencia Con luz negra o con luz apagada Es con lo que hacen los tragos exóticos ahí en algunos de los Eh... Los barman, ¿no? Que se aprenden a hacer ahí sus tragos Esos son los glow Los tragos glow Que son los que brillan con la oscuridad o con luz negra Sale Pues ahí está Mariano y su rebaje cultural de las aguas locas Que se tomaba en el bachiller Entonces vamos a iniciar este video Mariano va a ser el primero en probar las aguas Supongo que has probado el agua mineral Sí, sobre todo la... Digo la más comercial y no por hacerle publicidad Pero fue el peñafil es de los que más he probado Sí, es el más común que encuentro sanatis Ahora tengo este, pero tengo el peñafil Simón Es el que más he probado, pero sí Vamos a probar las aguas minerales ¡Gracias! Y te pongo el vaso en frente Ok Aquí lo tenemos Que si no veo nada, está doblado como el peso 4 El baño No lo muevas cabrón, ponlo ahí abajo Todavía no te sirvo Detecto un poco de De aire Todavía no te sirvo ¡No lo muevas! De aire frutado Más espalabuche La mitad más o menos Es menos Son como otras Menos de la mitad Pruébalo amigo A ver Ahí va Espérate Y no veo nada Ay wey, parece que me eché una bocanada de De burbujas nada más Ni siquiera me sale amargo Ni siento casi líquido Sabor Sabe salitroso Sabe como al sal de uvas picot pero sin la parte dulzona que tiene O sea ¿Qué número le das a esta primera bebida? No pues necesitaría probar las demás Pero esta comparada con los que he probado Que tengo de referencia al peñafiel Híjole Yo creo que si le doy un 2 No está tan bueno ¿Un 2? Sí De hecho mira Tenía que tener que repetir Sí Mucho, mucho gas Deja y te apunto acá Tu primera bebida le diste un 2 Le diste un 2 Ahí se oyen las burbujas pero Ahí está Está la segunda bebida Vas, próbalo A ver Vamos a ver Más líquido Tiene menos gas Sí sabe Como a sal Que me imagino que es la parte mineral Precisamente del agua Las sales Ajá Pero no me agarra la lengua No me hace acá Como le llaman a este temblor Cuando pruebas algo La ¿Lagrima? Ajá No, no me dio grima ¿Qué calificación le das de sabor? No es muy diferente del anterior Pero este sí siento más el líquido El otro era puro aire, puro gas Ok Le doy un 3 a este Yo creo que de comparado con el otro Es un punto mejor Un 3 Va, cambiamos de vaso Tercer vaso Con esta bebida que también no la topamos En La tienda A ver Se nos sigue tanta burbuja Pégale Pégale un sorbo Ya sé Lo más era Qué calificación le das Este sabe mejor Este es un poquito más dulzón No se siente tanto delgado No te pega la burbuja Ni en la lengua Ni en la espalada Ajá Ya está Está frescón Fíjate Yo creo que a esta sí le doy 3-5 ¿Un 3-5? 3-5 Sí Ahí va Yo más lo agarro porque neta no veo nada y tiré el vaso Hace rato A ver A ver, dale un llegue El agua mineral Va a llenar de gas ¿Esto es el peña? No sé ¿No sabes? No, no sé De hecho tú no debes de saber, pendejo Yo me llené de gas Yo me llené de gas Sí, me llené también Te vas a repetir Te guajar De hecho para hacerlo Tomas luego a veces para la gruda Ajá No, sí me llené de Desde el primerito me llené de puro gas ¿Qué calificación le das? Híjole, yo creo que hasta le regreso el 3 Junto con el otro ¿Pero pueden ser iguales? Sí, no, no me importa Yo creo que lo emparejo con el 3 Con el Con el segundo, ¿no? No sé, que le di el 3 El 3 O sea, ahí está Sí, es igual no se le siente Tanto la bruja De hecho se le va de volar De ahorita ya perdió un poco de gas Ajá Me imagino que de la destapada Y El sabor No lo sientes casi O sea, sí Sabe igual a la sal Al mineral Pero No es tan Resaltado No te agarra tanto Pues ahí está Le diste un 3 Y así terminas tú Estos Estos son 3 A ver, deja Déjame quito esta cosa, creo Quítatela Ay Y pues obviamente Aquí están revueltos Para que no te des Eh, cuenta A ver ¿Cuáles le di? El primero Ok Le diste un 2 ¿Alto fue chico? Puta madre No los veas No, no los veo Sí Al topo chico le diste un 2 No te agarra tanto Mira Engaña más la presentación Sí Según tú Tenía mucha burbuja Sí Era una explosión de burbujas En tu garganta Sí Y fue el que menos Este Al destaparlo Fue el que menos Se alborotó Y después probaste Este El Tehuacán A este le diste un 3 Sí Sabe mejorcito Fue el que más te agradó El que más me gustó El Tehuacán Y después El Canadá Dry Le diste un 3.5 Ok Mira El que menos De presentación Me había atraído Es el que sabía mejor Y el más comercial Que fue el Peña Fiel Yo sé que por lo general Ya ves que hasta te dije Este es el Peña Porque si más o menos Le agarra el sabor Luego Luego Pues ahí está Entonces Según tus datos Al Topo Chico Por presentación Le diste 5 Sí Pero le diste un 2 En cuanto a sabor Sabor Sí Esto nos vamos a darle 7 puntos Ok Al Peña Fiel Le diste un 4 En presentación Y un 3 De sabor Ok Que empata Al Topo Chico Ok Ahí Ahí se van Ahí se van Al Tehuacán Le diste de presentación 3.5 Y le diste un 3 De sabor Que esto nos lleva Al 6.5 Ok Y el Canadá Drive Le diste 3 De presentación Y Ah no Espérame Ya la cagué Sí Está re pendejo ¿Yo por qué? Porque sí A ver Al Tehuacán Le diste 3 Estamos bien Sí Al Canadá Le diste 3.5 Sí Y en presentación Le diste 3 Sí Son 7.5 Son 6.5 3.6.5 Sí Son 3.5 Entonces al Tehuacán Que le dice 3.5 Pues empataste wey Ahí está más o menos El empate del Tehuacán Y del ¿Qué? ¿El Canadá? El Canadá Y el Tehuacán Empataron a 6 6.5 Y en gas Les vas a meter La calificación Porque ahí no lo tomaste en gas Sí Espérame Y en topo chico Peña Fiel Llevamos 7 Vamos iguales Que hay un gato Es que me agarró mis audífonos Pinche gato Ahora vamos Al gas El gas A ver Ahora sí Que desde que los abrimos Vimos más o menos Cuál brincaba más Pero mira Ahí está Es que este ni siquiera se ve Mira O sea sí está ahí La acción carbonatada Ajá Pero ya al tomarlo Es como si te subieras Tragando una gas A lo mejor hay gente Que sí le gusta Pero en cuanto a gas Este Conserva todo el gas O sea literalmente Si quieres lo que quieres Es un chingo de burbujas O algo para las agarras Este Es puro gas ¿Qué puntaje le das? Del uno al 5 ¿5? Pero 5 es ¿Te gustó? Que sepas sí ¿O no te gustó? Es que a mí no me gusta Pero si lo que gusta Por eso güey No, no Estamos hablando de tú güey De tu gusto No, no ¿Cuánto punto le das? En cuanto a sabor Aquí están los que me gustaron Pero en cuanto a contenido de gas Ajá Este es el que más tiene O sea este le doy un 5 En cuanto a contenido de gas Pero ¿Te gusta o no te gusta? Sí Ahí está Topo Chico 5 Va Esto lleva 13 puntos Hasta ahorita Topo Chico va ganando Topo Chico va ganando Y eso que es nuevo en el mercado Aquí en la Ciudad de México Sí porque este viene Desde allá de Monterrey De Monterrey no volvió Que creo que ya Coca-Cola Lo compró güey Mira de hecho ahí Si lo ves de cerca Casi no se ve que tenga No Burbuja Y nada Y es el tehuacán Y es el tehuacán A ver No, esto casi no tiene burbuja Tiene más sabor que burbuja Le doy un 2 Un 2 Tehuacán Y esto nos da un total de 8.5 El tehuacán ¿Sigue el Canadá? El Canadá Échale Este se ve un poquito más Pero igual Pero igual nada más cuando sirves Es una burbuja Es un chingo de agua Va a morir No, casi casi es ¿Es como el tehuacán? Es como el tehuacán Se queda igual en 2 ¿En donas? 2 Igual empata en 8.5 Y vamos con el peñafiel Y el peñafiel ¿Qué se mira? Casi igual, ¿no? Es casi Casi Es más, mira No más al principio Sí Se le va totalmente De hecho este Si habría que darle Le damos uno ¿Uno? 1.5 1.5 Vamos a dejarle Casi Creo que es peor Que estos dos Que más tuvo Es el topo chico Entonces Ahí te va El topo chico Según tú Tiene mayor porcentaje Porque Tiene mejor presentación Ajá En cuanto al sabor Pues Se lleva un 2 Ya que La explosión De burbujas En la boca No es Totalmente de tu agrado Si no Aunque mucha gente Si Busca eso Es que eso Que te guste el topo chico Que es puro asco Pero en cuanto a gas Tú le das un 5 Porque así efectivamente Tiene un chingo de gas Eso le da un porcentaje De 13 puntos Ok Después el peña fiel Tú le diste 4 de presentación Más Un 3 En cuanto a sabor Se te hizo comercial Se te hizo comercial De hecho cuando lo probaste Si Automáticamente dijiste Este tehuacán Pero en cuanto a burbujas Pues es el que más se le va rápido Si Entonces Es 1.5 Y este es un total de 8.5 Pues ahí se van empatados Estos 3 Ajá El tehuacán El peña fiel Y el canada drive Les diste 2 En cuanto a burbujas En cuanto a gas Pero pues bueno Tienen un empate de 8.5 Entonces Con sus variables Con sus variables En esta ronda O en tu ronda Pues tú determinas que Topo Chico Es el que se lleva El gane Ahí está En esta ronda Ahí está Topo Chico Topo Chico Del terreno de Nuevo León Mejor no hay que investigar Sí, no Ahí está Y Mariano El catador Del agua mineral ¿Tú los vas a probar O nada más? Bueno Ya que fui yo La primera víctima Ahora eso se pasó En la silla De los catadores Ya tiene su vasito en frente Ya se lo dimos en la mano Porque pues no ve nada ¿Verdad que no se ve nada con eso? No veo ni madre Si fueras tortuga ninja Serías Leonardo Tienes el antifaz azul Pero bueno Aquí están de nuevo Los cuatro Se los vamos a dar En diferente orden Para que él vea ¿Leonardo era el de los chacos? El del No Leonardo era el de las espadas Era el líder De las tortugas ninja Yo siempre Exactamente ¿Querías ser el de los chacos? ¿Querías ser el de los chacos? Era Miguel Ángel El de los chacos El antifaz tan anaranjado Bueno Te vamos a servir el primerito Ya sirve a mí Un poquito Un poquito precisamente Para que no veas cuál es Ahí está Este es el primero Le vamos a servir ¿A dónde está? No mames De hecho no huele ni mal Huele a uvo Vamos a probarlo Que de hecho Por el ruido que escucho Me dice uno de los de Tapa rosca Efectivamente No sé si porque ya está en el tiempo Pero efectivamente No sentí No sentí el poder del chacos Ok En cuanto al sabor Si no noto que sea Un agua mineral Bastante Salada Por lo cual Este no sé qué marca me diste Pero yo le doy un 3 Creemos que son tres cosas El sabor El gas Y la presentación Pero ahorita yo estoy con el sabor Entonces le doy un 3 Ok En sabor es tres ¿Y en gas? En gas Si me faltó Le doy un 1 Un 1 En gas De una vez aprovechando el gas Sí Un 1 Presentación ahorita la vemos ¿No? Ahorita vemos que me diste Échale Ok Este ya no La casa pierde Entonces Deja de estapo De hecho de una vez todos Para que no vayas a tener La pista de que es Pues ya por lo menos O me diste cana No sabes cuál No sabes cuál te voy a dar Me diste tebo cana Ok Siguiente Échale Vamos a dar este No me dice Se me dice que es topo chico Sigue una mame Siento las pinches Debojas en mi nariz Échale Para que repitas Dos, tres veces Efectivamente Ese es topo chico Sin verlo Sí Si lo adivinaste Ay cabrón Te digo que te pega Luego, luego Pero cuál es De ese cuál Fíjate que de este el sabor Me agrada El sabor A pesar de las burbujas excesivas Sí, yo le doy cinco A los dos Tanto a sabor Como burbujas Le doy cinco Cinco No, pues ya Ya llevas una delantera Con esto ya Ya casi casi Le diste el gane Sí, yo creo que sí Ok Pues va Va el siguiente Échale Chorrito nomás Para que no te satures Porque tú sí me mataste Me serviste casi la mitad Disculpame Para la otra echamos limón Sí, yo creo que con limón Sería otra cosa Será un buen mix No Este me supo más agua Agua de grifo En cuanto a sabor Le doy un dos Ok Y en cuanto a burbujas Que uno esperaría un agua mineral Para poder eructar Y que tu cuerpo se sienta más ligero Ok Yo le doy un uno Igual Me defraudó Es el último Y no me siento tan salados Fíjate Ahí está Me sientes el mineral ¿No? Me sientes la sal mineral Este yo creo que es más comercial Ya es más ligero Creo yo Me agrada el sabor Le doy un cuatro Mira Listo Cuatro Y en cuanto a burbujas Sí, no es No es esta parte explosiva Así que luego Luego te voy a adoptar No sientes que se te salga por la nariz ¿No? No, yo creo que sí le tienes que dar Unos dos, tres borbos Para sentir ¿No? El efecto Para sentir este efecto carbonato De gas ¿Cuánto le das? Un 2.5 ¿2.5? Bueno Fue un poquito más que a los demás Ok ¿Va? Vamos a ver ¿Presentación o qué? Vigamos La presentación Sí, pues es la que faltó Ay, ya ves Mira, de entrada El primerito que te di Fue el Canadá El Dry El Canadá Sí Yo al Canadá Por los colores Es que tiene una mezcla De muchos colores Entre ellos El verde Un color mostaza Un rojo Un blanco Y fíjate Aquí te marca dos presentaciones Sí El ginger Que lo ocupamos más Para el whisky lucan Ajá Y el tónica Canadá De agua tónica Tónica Más La presentación De agua Mineralizada Yo estoy haciendo Una saturación de colores Por lo tal Este yo le doy un Dos De presentación Un dos Aunque se me hace muy ergonómica La botella La chirrita, ¿no? Sí Y aparte tiene Como Relieves Relieves Que te permiten Agarrar muy bien la botella No se te resbala tan fácil Pero sí En cuanto a colores Yo le doy un dos Ok El siguiente fue el topo chico Que se lo detectaste De inmediato Por la pinche burbuja Sí, no mames Este es un pinche Chop de burbujas Si te quieres poner Estúpido con burbujas Topo chico Es la presentación Si quieren hacer Confesar más rápido A su cautivo Sí, de hecho Topo chico La nueva temática De la De los Famosos tehuacanazos Con topo chico Con topo chico Con todos los judiciales Topo chico Sí, con todos los judas Se me hace una presentación Bastante agradable Aparte de que es de vidrio Ajá Y es reciclable, ¿no? También es amigable Peñaquil también hay de vidrio Pero más chiquitas Sí Tehuacán, ¿no? Y Canadadrive Creo que sí También hay de vidrio Pero no las encontramos Porque le recordamos Que fuimos a las tiendas De la esquina ¿No? Para también apoyar A esta parte De la economía De la colonia Topo chico Se me hace una presentación Bastante agradable Es de vidrio Te da otro sabor Completamente diferente Sí, pues ya Y los colores Se me hacen también Llamativos y agradables No tiene saturación de color De hecho manejan tres De hecho te da Te da como el El efecto vintage Trae un poquito El efecto vintage De los refresquitos Que tenías acá En las Y obviamente Seguramente Así lo distribuyen En sus este Cajoncitos con secciones ¿No? De ahí venían Cuatro por De hecho Seis por cuatro ¿No? Que eran de doce Y este Y hasta su Su vidrio Así verde Avegentado ¿No? Así transparente Pero ya Ya de uso Se ve bien Sí De hecho De Monterrey Nuevo León Todavía no la compré A Coca-Cola Pero yo espero Que con unos años Coca-Cola Se va a peñar Este Ya no tarda Se va a ganar Unos billetones Tiene cinco de cinco Me gusta Sí El siguiente fue El Tehuacancito El Tehuacán Fíjate que este Tehuacán Me agrada De hecho Antes del Peñafiel Yo recuerdo Que comprábamos Tehuacán Porque el Tehuacán Lo vendían mucho En la Ciudad de México De hecho Era la referencia Hasta del Tehuacanazo Y traete un Tehuacán Que decían Tehuacán De Peñafiel Pero pues en realidad Es agua mineral La marca era Tehuacán La marca era Tehuacán Y era el refresco Que se vendía En la Ciudad de México Ya después entró Muy fuerte Peñafiel Que las dos son de Puebla Y En cuanto al color Es un color Azul turquesa Bastante agradable Igual No tiene mucha saturación Manejan tres colores Yo le di cinco Yo creo que a este También le voy a dar Un cinco Por el simple hecho De los colores Los colores son amigables No están tan fuertes Entonces Igual a Tehuacán Yo le doy un cinco Va Yo creo que son De los Tehuacanes Que a mí me agradan Y pues el último Fue el de Tu Preciso ¿No? El de ¿Por qué a mí Preciso? El del Peña Que así hizo su broma El güey Con el Peñafiel Que Peñafiel Tuve un pedo El año pasado Porque Unas de sus Fábricas Estaba contaminada El Tehuacán Estaba contaminado Creo que en Estados Unidos ¿Tenía qué? Era ¿Qué era? Déjame acuerda ¿Qué era lo que tenía? Un lote tenía algo En sus Tehuacanes Pero era de la Que se produce Para Estados Unidos ¿Arsénico? Arsénico Que tenía alto contenido De arsénico Pero creo que no era Como tal un lote Ok Al Topo Chico Le diste De sabor Cinco Gas Cinco Y bueno Fue un cinco de cinco En la presentación También cinco Entonces en total Pues va al quince Este ya Ya por default Desde ahorita Pues va Es el ganador Porque ninguno Tiene cinco de cinco Solo el Topo Chico Yo soy Ernesto Mariano estuvo Allá en la cámara Suscríbanse Denle like Denle me gusta Compartan Compartan Hay que llegar a los mil Suscriptores Y síganos en nuestras Redes sociales Chao Bye Te salen